¿Eso es tocino? Toma el de 2.99. Sí, el de 2.99. Lo que está en juego no podría ser mejor. Tenemos todo. Adelante. Buena suerte. Adiós. Vámonos. Ya que acabamos de comprar en el centro de Los Ángeles, decidimos vender en el centro de Los Ángeles. Justo aquí. Viví aquí por ocho años y voy a usar eso como ventaja. Sé dónde estacionarnos y hay lugares en los que podemos quedarnos hasta las ocho. Así que pensamos que podremos quedarnos ahí hasta la tarde. Ahí nos quedamos. No nos vamos a mover. Esta es una zona de taxis. Supongo que no hay estacionamiento. El mayor desafío de vender en el centro de Los Ángeles es estacionarse. No estacionarse de tres a siete. Estuvimos conduciendo por hora y media y no encontrábamos nada. Es una zona prohibida. Finalmente encontramos un lugar en el centro. Nos estacionamos y probamos suerte ahí. Empecemos a cocinar. Estoy lista. En el menú de hoy tenemos pescado con papas, buñuelos de camarón y maíz y deliciosos tacos de pescado con una salsa de chayote y aderezo de chayote. Haremos una pequeña salsa con los chayotes. Para los tacos de chayote usamos bacalao de Nueva Inglaterra. La salsa de chayote lleva jugo de lima, sal, pimienta, especias, cajún, pimientos y cebollas y lo dejamos marinar en los cítricos. Luego para el aderezo hago una reducción de jugo, sal, pimienta y lo dejo cocer. Muy bien, eso es. ¡Listos para vender! Lo más importante es abrir y empezar a vender. Hola, ¿quisiera algo de pescado con papas? Gracias. ¿Habías hecho buñuelos antes? No. En el menú vamos a tener las salsas búfalo, honey sriracha y también nuestro especial, que es un buñuelo de chayote con salsa de chayotes, mora y crema de naranja. Nunca he cocinado con chayotes. ¿Se usa la piel o se cocina sin ella? ¿Qué se supone que hagamos? Ah, investigué un poco y encontré cómo cortar un chayote. ¿Tenemos que quitarle la piel y girarla? Para hacer un buñuelo de chayote primero tenemos que quitarles la piel y luego pasarlos por un rallador de queso. Después agregamos tocino, harina, huevos, tomillo, cebollín y los metemos a la masa para buñuelos. El chayote está en ese pequeño buñuelo. Para resaltar el sabor del chayote pensamos en salsa de moras. ¿Todo es cuestión de sabor? Hice una reducción de moras. Cocinamos algunas moras y luego vamos a hacer un puré con los jalapeños y la salsa de moras para los buñuelos. Teníamos que probar los buñuelos de chayote. Estoy rezando porque funcione. Rico, ¿no? Muy bien. El buñuelo de chayote para el desafío estaba delicioso. ¿Qué es chayote? Es un buñuelo. Dame dos chayotes.